¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checopérez, porque como sabemos el piloto mexicano Sergio Checopérez va a continuar ligado el próximo año con el equipo Force India y es por eso que el mexicano ha prolongado su contrato con el equipo indio de Vijay Malia y bueno, espero que sea mejor la temporada del mexicano con la formación india y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós Camifuana